Esto se va hasta 1990 Estar contigo con la eternidad Vamos a decir Que cuéntate de cariño Que nos canta todo Que realmente encontré Que quisiera perder cada más Más tú sabes Que sólo tú puedes llenar Toda la vida Con una palabra Una caricia Es una pequeña parte de ti Para que se iluminas felices Que sólo tú puedes llenar Que tú puedes llenar Que tú puedes llenar Que tú puedes llenar Que tú puedes llenar Y que tú puedes llenar Que vean los pobres Que me trajo mi corazón Me encantaron en ella Para hacerte más feliz No podía continuar Sigo cerca de ti Y alejame Si pido un suicidio Yo te amo más que nadie Y sin ti amas viviré Oh, ya de carne Si pido un suicidio Yo te amo más que nadie Y sin ti amas viviré Porque había de color Cuando estás cerca de mí Porque llenas de interior Y me arrancas de amor No, no quisiera ni pensar Porque me podrás pasar Si te vas a terminar A mi igualdad amar Y alejame Si pido un suicidio Yo te amo más que nadie Y sin ti amas viviré Oh, ya de carne Si pido un suicidio Yo te amo más que nadie Y sin ti amas viviré Y sin ti amas viviré Y sin ti amas viviré Otro grano de cambiar, ese impulso es todo de ti. ¡Gracias!